¿Cuál es eso? ¿Cesar Pinta bien? Oye, tú te lo cantas a ti mismo, tú te lo cantas Oye como dice Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta ¡Dale Cesar! Ay, cumbia ayer Ay, cumbia ayer Ay, cumbia ayer Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Ay, cumbia ayer Son veinticinco De peña a suazo A quien agarró Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta ¡Cachillo! Amoroté intero Senza vaina Y la mojita Y la mojita Ay, cumbia ayer Que mi mujer me gobierna ¡Cumbia ayer! Y esa vaina me gusta ¡Cumbia ayer! Que mi mujer me gobierna ¡Cumbia ayer! Y esa vaina me gusta ¡Cumbia ayer! Gracias a ustedes ¡Cumbia ayer! Por venir aquí ¡Cumbia ayer! A celebrar ¡Cumbia ayer! Con César Pim ¡Cumbia ayer! Son veinticinco ¡Cumbia ayer! Con Peñazoazo ¡Cumbia ayer! Son veinticinco ¡Cumbia ayer! Con Peñazoazo ¡Cumbia ayer! Quiero una bulla ¡Cumbia ayer! De todo el mundazo ¡Cumbia ayer! Quiero una bulla ¡Cumbia ayer! De todo el mundazo ¡Cumbia ayer! ¡Cachillo! Yo quiero que si esta noche La han pasado bien de verdad Que me hagan una bullita ¡Vaya a ser chaval! Requieren que sí otra noche Me hegas el ¡Venissima! 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 ¡Adiós!